Viajes a Maya Expertos en viajes a medida Viajes a Maya Espíritu del Viajero Katai Tours Líder en viajes a Japón Buenas noches, amigas y amigos viajeros. Hoy vamos a pasarnos el programa íntegramente en un continente que nos encanta, personal y profesionalmente. Les invitamos a todos ustedes que pasen con nosotros una hora en África y más concretamente en Kenia. Y para hablar de África y de Kenia nos hemos traído quizás a una de las mejores especialistas que podemos tener en vivo sobre África. Maribel, buenas noches. Hola, buenas noches. Maribel Galvez trabaja en Viajes a Maya. Es una experta en África porque te la ha recorrido toda. Bueno, toda no, pero... Sí, bueno, casi toda. Del mundo de los safaris probablemente sí. Ha sido como viajera independiente, ha sido acompañando grupos del Club Viajeros Solitarios. Y bueno, ¿por qué diablos al Club Viajeros Solitarios le gusta tanto África y tiene esa pasión demostrada por África? Bueno, yo creo que si el Club Viajeros Solitarios tuviera que hacer un ranking de continentes, evidentemente en el número uno mundial, estaría África, sin lugar a duda. África es un continente, yo creo que inigualable, no es comparable a ningún otro, ¿no? Por su... Tiene una luz distinta, tiene una gente distinta, un sonido, un color, unas vivencias que es difícil de conseguir en otros sitios. Sí, pero no cabe duda de que cada continente tiene su propia personalidad, ¿no? Pero esa globalización del mundo ha hecho que poco a poco, efectivamente, pues América se parezca a Europa, Europa empieza a influir de una manera definitiva en Asia, Oceanía ni te cuento, pues Australia podría ser... Y efectivamente, África parece que no va a cambiar, o sea, evolucionará, pero sus valores siguen siendo sus valores. Teniendo su propio sello, su propia identidad, su propia... su propio color, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, estamos hablando hoy de ese África oriental, bueno, y occidental también, del mundo de los safaris, del mundo donde las grandes reservas permiten que esos animales todos se concentren allí y que influyan de una manera decisiva en la manera de sus habitantes, ¿no? No hace falta pensar solo en los masáis, en los ururus, en todos ellos. Y dentro de todos esos países, al país que hoy nos vamos a dedicar, tiene que tener un motivo para ser considerado el mejor. Sí, bueno, Kenia, yo creo que es el número uno, ¿no? En cuestión de safaris, sobre todo, masa y mara, aquello es... Es en cuestión de... para ver animales, ¿no? Y para disfrutar de un safari, el lago Nakuru, te voy a contar del lago Nakuru, ¿no? O sea, es... Sí, la belleza inigualable. La belleza inigualable, bueno, además, todos recordaremos memorias de África, ¿no? Sí, sí. Cuando van sobrevolando el lago Nakuru y se ve ese manto... Rosa. Rosa, ¿no? Eso, yo creo que todo eso lo conocemos por la tele, pero vivirlo allí es una experiencia fantástica, vamos, fantástica. El reportaje que hoy vamos a pasar en el programa Viajeros fue hecho hace muy poquito, hace un año y pico, en el mes de octubre en Kenia. Por cierto, tú ibas en ese viaje, ¿no? Exactamente, lo hicimos precisamente en el mes de octubre, porque una de las cosas que cuidamos mucho en el Club Viajeros Solitarios es hacer cada viaje en el mes que hay que hacer. Este Kenia lo hicimos en el mes de octubre, cuando a la gente le descolocaba un poco, porque siempre solíamos hacerlo en marte o abril. Pero bueno, es en el mes que tuvimos que hacerlo, porque era el mes donde todos los animales empezaban la migración. Entonces, ver ese espectáculo fue algo que lo haces en ese momento, lo haces en ese mes, o no ves ese espectáculo. Es curioso porque cualquier mes del año, en Masai Mara, con el límite del río Mara que le separa de Tanzania, pues acoge más de 100.000 ñunes y cebras. Pero es que en ese momento, en octubre, y bueno, yo creo que lo vimos claramente desde el Globo, en ese mes de octubre había más de 1.500.000. La monda, ¿no? Es un espectáculo incalculable ya de vista y ya de contar ya imposible. Si, 1, 2, 3, 4, 5, así. Pero la verdad es que es un espectáculo que toda persona que le guste viajar, toda persona que le guste ser viajero, no debe dejar de perdérselo en ningún momento. Bueno, en el reportaje de hoy, que va la primera parte de aquel fantástico viaje, va a ir Amboseli y va a ir Samburu, ¿no? Obviamente dos parques, Amboseli, el mundo de los elefantes, 100%, ¿no? Masai Mara lo dejaremos para la semana que viene. Bueno. Supongo que nada que objetar a Amboseli y a Samburu. No, no, nada, 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 absolutamente nada. La sensación que te da, la adrenalina que te genera el cuerpo, que hasta que no lo vive, realmente la gente igual no se lo puede creer, ¿no? Ir en safari y ver a los animales en vivo y en directo, a un elefante que casi te roza con la trompa, a un león, a un metro, a los news, a la... La verdad es que no, no, igual la gente no se lo puede creer hasta no tener esa vivencia, pero realmente es así. Es un, es una adrenalina difícil de describir. Sí, y algo que a la gente le cuesta trabajo entender y comprender es lo del olor. Una madrugada en cualquier reserva te levantas y huele a una mezcla de hierba, humedad, libertad, huele, huele de una manera distinta. Amanecer, amanecer en África es algo que es indescriptible. Más impresionante mezcla de colores. Nada, no, lo puedes ver en foto, lo puedes ver en vídeo, pero lo que realmente tienes que ver es aquí, ¿no?, con tus ojos, ¿no?, que es algo que te queda sin palabras. Maribel, muchísimas gracias por haber venido esta noche aquí. Gracias a ti, siempre. Me gusta hablar de África. Voy a seguir aquí toda la noche. Y a nosotros ni te cuento, ¿no? Ahora vamos a ver ese vídeo que estoy seguro de que a la mayoría de ustedes les puede entusiasmar. Vamos a por él. Buenos días, amigos. Esto es Kenia. El Club Viajeros Solitarios un año más ha vuelto a Kenia. Probablemente su destino favorito. Y si lo oyen los demás se van a celar. Pero así es. Kenia es la cuna del mundo de los safaris y la cuna del mundo de la naturaleza. Aquí todo es de verdad. Kenia es un país en el que parece que la vida exterior, no la de las ciudades, la marcan los animales y ellos no engañan nunca. Vamos a pasar nueve días, nueve fantásticos días, recorriendo los principales parques de este país. Dentro de unas avionetas y unos jeeps haremos el parque de Ambroselli, donde ahora estamos. Ven ustedes detrás el monte Kilimanjaro. Luego continuaremos al norte, a Samburu. Después al Lago Naibasa y al Nao Nakuru. Y por fin a Masai Mara. Les invitamos a que nos sigan durante estos nueve días y disfruten con nosotros. ¡Jambo! Como cada año, a mediados de octubre, la Madre Naturaleza indica a Ñus y a cebras que deben congregarse en el Masai Mara National Park y todos juntos efectuar la gran migración al Serengeti en busca de hierba fresca. Atentos también a esa llamada, una de las más importantes que cada año se produce en África, 24 intrépidos miembros del Club Viajeros Solitarios, el día 5 de octubre, estábamos volando vía Ámsterdam a bordo de un 767 de Kenia Airways rumbo a Nairobi, la capital de Kenia. Una vez allí, nos desplazamos hasta el aeropuerto doméstico de avionetas de Wilson, donde tomaríamos una avioneta privada F-27, en la que en un salto de 45 minutos nos situamos en nuestro primer destino, el Amboseli National Park. Como puede observar, formábamos un grupo de lo más diverso, desde nuestro ya viejo amigo en expediciones a África, el veterano Carlos Outelo, que supera los 80 tacos, hasta nuestro joven ahora y fantástico nuevo amigo Pedro, que apenas estrenaba la docena. Pero todos los 24 con un único afán, descubrir y vivir África. Sin apenas tiempo para pensarlo, estábamos aterrizando en el pequeño aeródromo en mitad de la sabana seca de Amboseli, donde nos aguardaban los 4 jeeps 4x4, a bordo de los cuales, y acompañados de nuestros rangers, sin más dilación comenzamos a hacer safari. Sin duda, la suerte estaba de nuestro lado. Como seguro que ustedes saben, una de las piezas más deseadas para avistar en un safari son los leones. Pues bien, paseándose tranquilamente ante nosotros, un par de leonas jóvenes atravesaban la sabana de Amboseli, probablemente en busca de agua. El ambiente era extraordinariamente seco, y el polvo nos indicaba que llevaba varios días sin llover. Las grullas coronadas, o grulla real gris, es un ave que habita comúnmente en la sabana africana al sur del Sáhara. En la época húmeda, como esta, viven en parejas y su vida cotidiana es muy regular. Al amanecer, abandonan los lugares donde han pernoctado y se dirigen a la estepa en busca de alimentos. Posteriormente se trasladan a los bancos de arena de los ríos, donde beben y limpian su primaje. A lo largo de nuestro safari en Kenia, seguro que las encontraremos con mucha frecuencia. Pero sin lugar a dudas, el animal que define a esta bella reserva al pie del Kilimanjaro es Tembo, el elefante. Se sabe que en Amboseli, los elefantes pueden vivir hasta 10 años más que en cualquier otro parque. Y a lo largo de este reportaje esperamos poder justificarlo. Ante nosotros teníamos a una importante manada que impasible se desplazaba bajo la intensa lluvia cambiando su localización. El elefante africano es el animal terrestre más grande del planeta. Los machos miden alrededor de 3 metros de altura y pesan de 5.000 a 6.000 kilos, mientras que las hembras miden cerca de 2 metros y medio y pesan entre 3 y 4.000 kilos. Su trompa es delgada, sus orejas inmensas, su cabeza es muy aplanada y tienen la línea dorsal arqueada. A pesar de su corpulencia, no es un animal agresivo y solo se ha dado casos de ataques a hombres cuando están heridos o se sienten atacados. Diariamente deben beber una media de más de 600 litros de agua. Por norma general, viven entre 60 y 70 años, aunque en este paraíso, que para ellos es Amboseli, pueden llegar a los 80. Tanto machos como hembras poseen bellos y poderosos colmillos que son la prolongación de los segundos incisivos superiores. A pesar de todo, el auténtico rey de la selva es Simba, el león macho, y aquí teníamos un par de bellísimos ejemplares. Generalmente viven integrados en manadas de hasta 20 ejemplares, con una mayoría de hembras y hasta 3 machos. Pero aquellos que no logran integrar una manada no mantienen un territorio propio y deben vivir solitarios, acompañados solamente de uno o dos compañeros como él. La llena manchada, amoteada, es un mamífero carnívoro que mide hasta 95 o 165 centímetros, llegando a pesar hasta 90 kilos. Estamos ante uno de los animales menos queridos de la selva africana, pero con un papel realmente importantísimo. Junto con los buitres, son los encargados de mantener limpia la sabana. Comen igualmente carroña o carne fresca, que cuando cazan lo hacen en grupos de entre 10 y 30 ejemplares. Metros después, una pareja de monos babuinos se demostraban afecto de una de las maneras que mejor saben hacerlo. Mutuamente se estaban despiojando. Realmente tierno, como es el amor. El secretario es una de las rapaces más características de la fauna africana. Mide aproximadamente un metro de alza y tiene hábitos semiterrestres. Caza en el suelo y no desde el aire, y recorre a zancadas los herbazales al acecho de saltamontes, culebras y pequeños mamíferos. En África se pueden encontrar tres tipos diferentes de jirafas, a los que en su ajili denominan tuiga. En esta parte sur del país estaremos conviviendo con la jirafa tipo masai, que sobre su fondo tostado claro sobrepone manchas marrones oscuras de distintos tamaños y formas. Probablemente sea el tipo más común en el África Oriental. Tras ellas, finalmente, podíamos contemplar al gran monte Kilimanjaro, con sus 5.892 metros de alto y que es la cumbre más alta de África, Jambo Kilimanjaro. Próximos al mediodía, nuestros cuatro jeeps atravesaban una de las puertas oficiales de la reserva de Amboseli National Park. Y como escuchando nuestras plegarias, el dios de la lluvia vino a atendernos y derramó su líquido sobre la sabana, llevándose el polvo y anunciándonos de inmediato la llegada del verdor. Todos los habitantes salvajes, oriundos de Amboseli, se mostraban de espaldas al viento para poder seguir viendo sin que la lluvia cegara sus ojos. Nuestro primer día de safari en Amboseli había resultado realmente fascinante. Con el alma amanecimos al nuevo día, bien acomodados en el Amboseli Sopa Lodge, uno de los mejores campamentos de cabañas, plenamente integrados en la naturaleza salvaje de este parque nacional. El Lodge ocupa 190 acres en tierras boscosas masáis, ubicadas en asfaltas de la montaña más alta de África, el monte Kilimanjaro. El conjunto de cabañas se distribuyen entre maduros jardines con gran variedad de árboles y plantas, destacando los árboles espinosos de acacias, las coloridas bugambillas y plantas de cactus gigantes como sólo en esta parte de África se pueden encontrar. En el jardín del Lodge, un gigantesco masái cuidaba restos de su rebaño bajo la imponente figura del Kilimanjaro. Junto a él, permítame que les presente a Pedro López, el más joven miembro de nuestra expidación de viajeros, que con gran madurez se iba integrando cada día un poco más en este complejo ambiente natural africano. Como telón de fondo, a la izquierda, el pico Magüensi, de 5.149 metros de alto, y a la derecha, el propio monte Kilimanjaro, con apenas los últimos metros cubiertos de nieves perpetuas. Su pico más alto recibe el nombre de Uhuru y se eleva hasta los 5.892 metros, siendo el más alto de África. Con el ánimo de lo más alto, a bordo de los cuatro jeeps Toyota 4x4, iniciábamos nuestro segundo día de safari en Amboseli. A menos de un kilómetro de nuestro hotel, un reducido grupo de jirafas masái, tuiga, recuerdan, tomaban su desayuno, para lo que utilizaban hábilmente su larga lengua para arrancar las hojas de acacia de entre las agudas y fuertes espinas de las ramas más altas de una acacia. Llegábamos a la entrada del Amboseli National Park, y tan solo 500 metros de la entrada, divisamos una aldea masái, a la que denominan manjata, donde la vida se desarrolla con plena normalidad. Mientras mujeres y niños acarrean madera, un grupo de pastores, con su obligatoria vestimenta roja, se aprestan a sacar a sus vacas de pastoreo, sin contemplar siquiera la posibilidad de que un león les pueda atacar. La ley de la selva establece, y la experiencia lo confirma, que su roja vestimenta les protege de ello. Mientras aguardábamos el trámite de pagar la entrada al parque, se nos acercaron algunos artesanos masáis a ofrecernos sus mercancías. Y a nuestro alrededor, dentro y fuera del parque, África en estado puro. Acacias paraguas y esta sabana verde amarillenta parecía llenarnos el alma. Al alcance de nuestras miradas, la mañana transcurría plácida para los habitantes de la sabana. Un avestruz macho, con sus vistosas plumas blancas y negras. Y un imponente macho de gacela de gran, con su destacable mancha blanca en su trasero hasta encima de su rabo. Una pareja de ñus azules que se negaba a darnos la cara. Y un pequeño grupo de gacelas tonso, con su inconfundible raya negra separando su vientre blanco de su espalda tostada. De inmediato, un macho alfa de waterbag, o cobo de agua, con sus inconfundibles círculos blancos alrededor del rabo, cuidaba a su pequeña manada. Sin duda estábamos en el mundo salvaje y libre del África oriental. Los Masái son un pueblo estimado en unos 883.000 individuos que viven en Kenia meridional y en Tanzania septentrional. Pudiendo recorrer todo su territorio sin necesidad de pasaportes. Su idioma es el ma, si bien muchos de ellos a día de hoy son capaces de expresarse correctamente en su ajili o en inglés. La mayoría de los Masái mantiene su religión tradicional, aunque en los últimos años algunos se han convertido al cristianismo. Esta mañana hablamos y habíamos negociado en nuestro lounge con un pastor Masái la visita a su poblado y aquí estábamos. Por 20 dólares por persona nos mostrarían su vida cotidiana y realizarían danzas rituales. Viven en estos asentamientos llamados manyatas, en chozas construidas con ladrillos preparados a base de excrementos de animales, paja y barro, a fin de impermeabilizarlos y endurecerlos. El dinero que recaudan con las visitas que realizamos los musungus, visitantes extranjeros, es entregado a la mancomunidad de manyatas Masái y utilizado para comprar material escolar para los niños perfectamente escolarizados y en casos extremos para medicinas occidentales y urgencias hospitalarias. La capacidad de atracción de las mujeres Masái logró integrar a nuestro grupo y juntos cantamos y bailamos. ¡Gracias! 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 La competición de saltos en forma de bailes tradicionales continuaba y muchos sentimos el impulso de imitarles y darles la oportunidad de reírse con motivo. Estos musungus carrozas y atrevidos con gran esfuerzo apenas levantamos un palmo del suelo mientras que ellos, como impulsados por muelles, lo hacían más de un metro. Eso sí, todos nos divertimos de lo lindo. ¡Gracias! 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 Las casas de cada familia, en las que vive un promedio de cuatro personas, se distribuyen en círculos en el perímetro interior del cercado de zarzas de Manyara. El espacio central del poblado queda para guardar durante la noche el ganado a resguardo de los grandes felinos. Hoy, en ese espacio, todos los miembros de la tribu exponían sus artesanías que nos ofrecían por poco dinero. Finalizada la visita, sin duda un gran acontecimiento para ellos, los guerreros nos acompañaron hasta los jeeps para despedirse con cánticos y sonrisas. Amigos, no me digan que no es fantástica África. África y esta Kenia que acabamos de ver. Bueno, esto no ha acabado. Queda la segunda parte. Vamos un momentito a un par de anuncios a publicidad y de inmediato retomamos con la otra parte de este reportaje. Hasta ahora, no se vayan muy lejos. ¡Gracias!